...hacer, más allá de modificaciones, una reforma en materia de regulación del sistema laboratorio, de tal suerte, mejor laboratorio, de tal suerte que nos permita lograr ser más competitivos y que esto no sea un catálogo de buenas intenciones, sino que se lleven a cabo las acciones para bajar el número de trámites, ser más eficientes, si mal no recuerdo, son cerca de 714 trámites que se tienen en el Estado, si bien a nivel federal se ha avanzado mucho y anteriormente nos costaba, nos costaba cerca, más de 6 puntos del PIB a nivel nacional ya bajó a más de 2,5, si no me lo recuerdo, sigue a nivel nacional costándole a los mexicanos, a los inversionistas, cerca del 4.5 del PIB en los municipios. ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? ...hacemos competitividad, al costarnos, se encarecen los trámites y las inversiones y la realidad de las cosas es que puede orientar inversiones y como lo mencioné en mi discurso, hoy en día existe una competencia muy fuerte, no solamente en otros países del mundo que son más atractivos, a través de interimpuestos pero que por las distancias con los mercados, nosotros podemos ser más competitivos, por una sencilla razón, en el caso de Tamaulipas pues somos vecinos del principal consumidor del mundo de los Estados Unidos ¿qué tenemos que hacer? ser más eficientes, más competitivos pero esto no es el trabajo solamente la buena voluntad que pueda tener un gobernador en su gobierno es el trabajo también de los gobiernos municipales donde ellos tienen que mejorar sus trámites, ser más eficientes yo creo firmemente en esto lo hice cuando era presidente municipal fui el primer alcalde en la historia de Tamaulipas complementado en el sistema de perforo rápido de empresas que nos permitió ser líderes a nivel nacional pues por supuesto que aspiramos a que Tamaulipas haga lo propio y muy especialmente en un momento histórico que está atravesando nuestro Estado cuando vienen fuertes inversiones lo comparto aquí con el director vienen fuertes inversiones en materia energética